Música Soy el general de brigada, Luis Miguel Ralda Moreno, comandante del cuerpo de ingenieros del ejército. Música Quiero decirle con mucha satisfacción que iniciamos los trabajos en Escuintla, en la ruta de Escuintla-Ziquinalá. Actualmente hemos finalizado 15 kilómetros de carretera de Escuintla-Ziquinalá y ya finalizamos completamente el tramo que se nos asignó del puente de los Esclavos hacia el Nuevo Viñas. Un total de 18 kilómetros totalmente bachados, en donde ya los guatemaltecos pueden circular en mejores condiciones. Es un trabajo que el soldado lo hace con mucha voluntad, está preparado para hacerlo y ustedes se han dado cuenta que en las carreteras estamos trabajando no precisamente con tecnología, lo estamos haciendo con fiochas, con palas, con barretas, pero el trabajo está bien hecho. Nosotros estamos dando una respuesta a la población guatemalteca, lo estamos haciendo con mucho orgullo. Es una orden del señor presidente, es una preocupación legítima del señor presidente de darle a los guatemaltecos mejores vías de comunicación y con los medios de los que él dispone, pues le está dando una respuesta positiva a los guatemaltecos. Bueno, en el área de la costa sur, el Ministerio de Comunicaciones es el que nos provee a nosotros del asfalto y en el área de Barberena hacia los Esclavos, el Instituto Guatemalteco de Turismo fue quien nos proporcionó el asfalto en frío para realizar ese trabajo. Bueno, estamos haciendo uso de la maquinaria que tiene el cuerpo de ingenieros, la herramienta y lo más valioso que tiene este comando, que es su personal. El personal que está dispuesto a trabajar las 24 horas del día si es necesario para darle una respuesta a los guatemaltecos y especialmente cumplir ante la sociedad la orden que dio el señor presidente de darle mantenimiento a la red diaria. Como le decía, nosotros estamos trabajando Siquinalá y Escuintla, fueron los dos que se nos asignaron inicialmente. Estamos listos para que el Ministerio de Comunicaciones, que es el interrector de las carreteras, requiere más apoyo, salir a apoyar a otros frentes de trabajo. Bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a los guatemaltecos. En las dos áreas donde trabajamos, la respuesta de la población ha sido maravillosa. La solidaridad de los guatemaltecos ha sido excepcional, como lo es siempre. A los soldados se les pasa aplaudiendo, a la gente que va en los buses les aplaude, les levanta la mano en señal de aprobación, les suena la bocina a los pilotos, paran, les pasan dejando agua, gente muy humilde, les ha ido a dejar fruta. En realidad, el Estado de Guatemala tiene una institución dentro de su organización que se llama Ejército de Guatemala, Ministerio de la Defensa Nacional, y que es un brazo útil a la sociedad, que es un brazo del que dispone el Estado para apoyar las tareas que el señor presidente considera urgentes para el país, y que nosotros como soldados le decimos al pueblo de Guatemala que si necesitan una mano, nosotros tenemos dos.